hola hola chicos y chicas como están espero estén teniendo un bonito día y les doy la bienvenida nuevamente a este canal Smiling con Gurti muy bien chicos hoy día vamos a probar dulces americanos entonces hoy día como hace una hora me fui al parque aquí digo al parque disculpe me fui a la tienda y escogí así varios dulces al azar como unos como ustedes acá pueden ver escogí como tal vez unos 10 dulces pero hoy día quiero medio curiosidad y quiero compartir con ustedes estos dulces a qué saben y si son ricos o no no sé pero bueno acá dice peanut butter como pueden ver entonces podría decir que esto es una galleta con maní porque el peanut en inglés es maní entonces vamos a abrir y vamos a probar vamos a ver a qué sabe esta galleta que tiene forma de maní verdad el maní entero antes de que lo comas viene así verdad y no tienes que chancar, partir y ahora lo comes es así déjame probar más o menos la cremita que está adentro parece como una crema de maní con esto esto como ven aquí por lo que veo vienen por lo que veo creo que son tipo fruna se acuerdan de la fruna sí verdad entonces pienso que es tipo gomita o como la fruna acá ven las frutitas entonces suda que es de sabores mixtos vamos a probar y como les dije es de sabores mixtos por ejemplo mira ven diferentes colores yo creo que este rosado es fresa este rojo sandía este amarillo plátano y pienso que este naranja el amarillo plátano y este naranja debe ser naranja ya sé este naranja debe ser naranja bueno este naranja debe ser sabor naranja mejor así pero esa es la fruna ya miren ya es similar a la fruna es similar a la fruna entonces vamos a seguir con este este que se llama kit kat se puede abrir está bien duro ahora sí efectivamente es un como un waffle y cubierto por chocolate porque miren si van acá atrás ven la es como que la harina del waffle verdad y encima está la cobertura de chocolate probemos bueno me parece muy dulce ya sé que es dulce pero como no me gusta mucho dulce lo siento muy dulce pero sabe bien se siente el chocolate se siente el waffle y si sabe rico vamos a probar este es un huevito que encontré que me gustó me parece un poco curioso y este es un huevito sorpresa entonces yo no sé qué habrá adentro vamos a abrir y vamos a descubrir juntos oh adivinen que hay adivinen qué es aunque ya sé que no lo han visto ok vamos a abrir y si es un huevito de chocolate como pueden ver es un huevito de chocolate dentro de chocolate está cubierto por chocolate el chocolate lo vamos a poner para acá esto es como creo como un huevito sorpresa entonces pienso que dentro de este huevito debe de haber una sorpresa entonces no se puede abrir y se abre yo abrí la mitad pero la otra mitad no la puedo ya la abrí sorpresa qué es no sé es algo bonito ya lo vi miren qué bonito adentro viene como un de un animalito la figura de un animalito y miren lo que me vino me vino como un gatito o será una rata tiene la cola larga no sé qué animal será es un poco raro o es un gato qué opinan qué es miren 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 y tiene la cola larga o aquel papelito que dice la descripción y todo en este papelito de acá que viene dentro de huevito dice que este es un canguro australiano de árbol ahora déjame ver de nuevo canguro australiano que trepa en el árbol me gusta me asusté porque me saco una rata pero ok ya bien entonces eso es lo que vino con el huevito sorpresa y lo vamos a guardar lo voy a guardar por otro día hice su huevito sorpresa luego no podemos seguir con esto esto dice eso dice gamifan mix entonces lo que yo veo que son gomitas variadas mixtas adentro y entonces vamos a probar vamos a abrir y vamos a probar a qué sabe oh my god wow por qué tan sillado ya me cansé de calar así que lo voy a abrir de esta manera y si efectivamente son gomitas yo creo que son gomitas ácidas como pueden ver son gomitas ácidas mixtas y vamos a probar uno pero también se siente ácidas cuando comen luego y se de diferentes sabores hay de fresa 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 debe ser este ya manzana ahora vamos a probar las chips ahoy esta galleta es chips ahoy bueno da la impresión de que son galletas con choco chip con las bolitas de chocolate adentro vamos a probar vamos a probar a qué sabe oh antes que me olvide esta galleta hay de fresa de vainilla y también con chocolate blanco creo no sé cométeme abajito si quieren que grabe mostrándole los diferentes sabores de esta galleta ok esta con choco chip con la bolita de chocolate encima vamos a probar está rico ahora vamos a seguir con esto no mejor no mucho dulce ya me empalague vamos a probar algo salado algo salado estos son doritos estos no son los doritos clásicos estos son los doritos que dice que sabe a ranch ranch el ranch es como una crema de para las ensaladas y bueno dice que esto sabe a eso entonces vamos a probar bueno esta es la imagen wait que hago algo así vamos a probar si sabe bien sabe bien salados quiero enseñarles esto cheesy eat vienen así en un vasito y si son así cuadraditas como les dije cuadraditas si sabe a queso este es un chocolate es un chocolate con almendras adentro bueno la verdad ya no quiero probar más dulce porque ya me empalague ya me siento hostigada de dulce pero chicos imagínense que este es un chocolate con almendras montica almendra partida adentro si gracias yo no quiero probar ya me empalague ya lo siento y yo creo que ya probamos todo oh no no falta este me falta me estaba olvidando de este pringles 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 estos son como unas papitas papitas fritas verdad las vamos a probar este dice que es que sabe a como a sour cream y cebolla vamos a probar a que sabe no se la verdad nunca he probado estas cosas y si efectivamente son papitas adentro y veamos a que sabe mmm sabe como a fritura ya se que esta frita mmm efectivamente sabe como a cebolla sabe este me gusta creo ya porque tiene bueno sabe a papitas fritas y como que tiene una mixtura de cebolla con sal tal vez unos condimentos extra que le da un sabor especial este es lórico este creo que así lo voy a acabar porque esta galleta esta galleta es Oreo no necesito probarla porque creo que todos la hemos probado en algún momento de nuestras vidas así es que probarla y decirle que sabe está como que de más porque en todo lugar encuentre esas galletas Oreo entonces está de más como dije aquí más bien sí aquí hay de menta hay de maní de vainilla de fresa he visto algo de 6 tipos y esta es la clásica no? la Oreo de vainilla no? no 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 esta es la galleta regular la clásica después de esto hay como 5 sabores y nada si quieren que me grabe comiendo los cinco sabores comentenme acá bajito y yo voy a grabar con todos los sabores de galletas oreo y ya casi para terminar ya estamos al menos yo estoy ya empalagada de dulce estoy empalagada honestamente vamos a acabar con esta bebida hay dos bebidas que traje que también elegí al azar porque no sabía cuál pero estas sí son bebidas así como les dije esto es todo lo que nos hemos comido son dulces americanos y esto también es una bebida manchín yo la verdad nunca he probado no sé qué sabe y otra bebida también aquí famosa es el doctor pepper tampoco nunca le he probado siempre tomo solamente coca-cola o pepsi y está acá no tanto bueno ya nunca le he probado honestamente sabe como a limonada yo creo que esta bebida que tú ves acá es la mixtura por lo que es pruebo no mi favorita más o menos sabe más o menos yo creo que la mixtura de Sprite con limonada si eso te imaginas agarras tu Sprite agarras tu limonada lo mezclas yo creo que es eso el resultado es esto entonces vamos a ver a qué sabe qué sabe más o menos se podría decir que esta bebida sabe como al sabor del chicle esta parece un chicle pero en forma líquida tiene el sabor como que a chicle pero en forma líquida más o menos no hay mejor ya tampoco creo que así acabamos con todos los dulces como pueden ver hemos probado casi todos los dulces algunos saben bien algunos más o menos y algunos no me gustaron cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo y como les dije no olviden suscribirse a mi canal acá abajito suscribirse y darle like para ver más vídeos y próximamente estaré subiendo otro vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo